Es el momento, es el lugar, perder la cuenta y volver a empezar Es el momento, es el lugar, yo sigo sin ver la historia al final Es el momento y sé bien dónde voy, cada segundo recobro el control Es el momento y es la ocasión, como los restos de la destrucción Es el momento y es el lugar, padeo la puerta y no pienso parar Es el momento y es el lugar, se viene otra noche de aurora boreal Es el momento y es la ocasión, en cinco segundos Marta Falcajón Es el momento y es la ocasión, que te contaré el cuento sin pedir perdón Y sobre el huevo lo desconocido, soy otra vez aquel perro perdido Mi frente dispara, no hay más de mente que te hacen perder el sentido Y sobre el huevo lo desconocido, soy otra vez aquel perro perdido Mi frente dispara, no hay más de mente que te hacen perder el sentido Es el momento y es el lugar, en tiempos fallutos tenés que mirar Es el momento y es la ocasión, mi padre decía no subas al camión Es el momento y es el lugar, tener pata al ritmo y mandarse a bailar Es el momento y es la ocasión, conozco las mañas del conquistador Es el momento y es el lugar, como los estómagos quiero gritar Es el momento y se viene donde voy, un saco de huesos que causa impresión Es el momento y es el lugar, un arma que apunta y que vuelve a apuntar Es el momento y se viene donde voy, me voy a escuchar la canción Y sobre el huevo lo desconocido, soy otra vez aquel perro perdido Mi frente dispara, no hay más de mente que te hacen perder el sentido Y sobre el huevo lo desconocido, soy otra vez aquel perro perdido Mi frente dispara, no hay más de mente que te hacen perder el sentido Mi frente dispara, no hay más de mente que te hacen perder el sentido Es el momento y es el lugar, un arma que apunta y que vuelve a apuntar Es el momento y es el lugar, un arma que apunta y que vuelve a apuntar